Los insectos son el grupo más abundante y diverso de todos los animales. Entre todos los órdenes de insectos destaca, por su forma y por su colorido, el de los lepidópteros, palabra de origen griego que significa alas con escamas. Es un grupo de insectos ampliamente conocidos por las personas y también apreciados por su belleza. Son el segundo orden de insectos más abundantes después de los colópteros o escarabajos, superando las 165.000 especies conocidas agrupadas en 127 familias. Las mariposas, también llamadas mariposas diurnas, son las más conocidas y presentan por lo general un colorido destacado y llamativo. En cambio, las mariposas nocturnas o polillas son mucho más abundantes y generalmente poseen colores más discretos, por lo cual pasan inadvertidas. Las mariposas poseen dos pares de alas cubiertas de escamas, que son utilizadas en el cortejo, la termorregulación y la señalización. Estas escamas presentan múltiples aristas, que reflejan la luz en diferentes ángulos, formando colores llamativos e iridescentes. Su dieta consiste en el néctar que secretan las flores, y para ello su aparato bucal evolucionó en una larga trompa espiral que se estira cuando se alimenta. La misma permanece enrollada cuando está en reposo. Las mariposas llegan al estado adulto a través de un proceso llamado metamorfosis, con una primera fase larvaria conocida como oruga, etapa en la cual pasa la mayor parte de su vida hasta que forma una pupa o crisálida, donde esa oruga se transforma en mariposa. Las orugas, a diferencia de los adultos, presentan un aparato masticador, alimentándose de hojas y siendo varias especies un problema para la agricultura. Los lepidópteros tienen una relación estrecha con las plantas. Si bien las orugas son herbívoras y afectan a muchas de ellas, cuando son adultos su rol se invierte y actúan como polinizadores, una tarea vital para la reproducción y propagación de las plantas con flores. Su presencia y abundancia es un indicio de un ambiente natural y en equilibrio. A continuación, algunas especies de mariposas y polillas que se pueden encontrar en la Argentina. A continuación, algunas especies de mariposas y polillas que se pueden encontrar en la Argentina. A continuación, algunas especies de mariposas y polillas que se pueden encontrar en la Argentina. A continuación, algunas especies de mariposas y polillas que se pueden encontrar en la Argentina. A continuación, algunas especies de mariposas y polillas que se pueden encontrar en la Argentina. Gracias por ver el video. 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 Gracias.